Vámonos ahora con esta pieza de Jackson Strom, este Howler, pero este Howler no es el que voy a hacer el video. Lo quise mostrar primeramente para que vieran ustedes. Este mismo Jackson Strom, el Howler, ya había salido en Walmart, en Palacio de Hierro, en Liverpool, en varias tiendas departamentales y estaba en un precio aproximado de unos 700, 800 pesos. La diferencia es que este lo puedes abrir y se entiende que es como un centro de atención para el Jackson Strom, para que puedas jugar con él. Está muy padre, la verdad, lo que sea cada quien, pero las dimensiones sí son muy grandes fuera de la escala que se está viendo con el carro de Jackson Strom. Así es que yo les traigo el Howler, que acaba de salir exactamente hace un mes en Estados Unidos. Aquí lo vemos, ahí me estoy reflejando. Vemos que ahí está la comparativa con el Blink, con el número 21. Vean, casi le sacan nada más 4 centímetros el Jackson Strom. Muy padre este trailer. No pensé que lo fueran a sacar verdaderamente. Pensé que nada más iba a salir la versión que les acabo de mostrar en hace un momento, pero sí lo editó Mattel. Muchísimas gracias Mattel. Y vamos a sacarlo del blister, o aquí sería más bien de la caja. Lo hice ya más dinámico porque venía muy bien sellado. Recordemos que trae unos ganchos en la parte de abajo. Trae cuatro para poderlo liberar. Aparte unas ligas y el Durex aunado que trae en el plástico. Vemos cómo es un camión bastante robusto, así como lo muestra la película. Muy sencillo por la parte de afuera, así como es el Jackson Strom. Trae los mismos rótulos 2.0 y ese color azul que está padrísimo en los costados. Vemos que trae una gorra. Casi no se le ve los ojos, pero está muy padre este Jackson Strom Howler. Muy bonito. Yo pensé que no iba a salir, vuelvo a insistir. Aquí ya lo tengo más a detalle con el número 21. Si se fijan, sí son los 4 centímetros los que estamos comentando que es de diferencia. También el ancho es un poquito mayor, el de este Jackson Strom. Por lo menos es un centímetro más ancho, pero vuelvo a insistir, es como estaba en la película. Muy padre. Si se fijan, a diferencia del que acabamos de mostrar y que ya está en ese estado en las tiendas departamentales, perdón, tiene este únicamente una tapa que se abre en la parte de atrás, que la cual ya estoy realizando, es lo único que puedes hacer de esta, de la caja del trailer del Jackson Strom. No puedes abrirlo en dos como si fuera una naranja, como el otro que acabo de mostrar. Únicamente sale la rampa, puedes subir al Jackson Strom y meterlo dentro de la caja. Vemos al fondo cómo se ve igual como si tuviera una pantalla. Recordemos que ese día en la película se veía como que tenían sonido, luz, muy padre. Hubiera estado padrísimo que este hauler Rijan en la noche o que tuviera luz, hubiera estado fenomenal. Pero la verdad, vale la pena. El precio que lo puedes conseguir ya aquí puesto en México, yo creo que unos mil doscientos pesos o mil, la verdad, porque es un poquito difícil. No he visto mucho, sí, lo he visto que lo anuncian, pero es muy escasa la pieza. Así es que ojalá que nos pueda Mattel sacar más haulers de estos de todas las nuevas generaciones. Este fue fabricado todavía en China y también, pues muy buena la calidad que traen estos haulers. Ahí vemos los orificios que traen la parte de abajo, es donde viene sujeto. Pues brevemente el video, ahora no les voy a dejar fotos. Espero que les haya gustado como siempre. Les mando un abrazo. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver mis videos y suscríbanse más. ¡Bye!